Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Teseo Ruiz y soy una de las partes de Vivir de la Fotografía junto con mi compañero Johnny Gómez que ahora mismo va a entrar al chat y desde donde vamos a poder sobre Vivir de la Fotografía y sobre la ponencia que tenemos preparada. Estamos invitando por aquí a mi compañero Johnny y también damos pie a que todo el mundo se meta. Buenas Johnny. Buenas. Buenas tardes. Nos podéis ir comentando si se escucha bien, mal, si se ve un poquito nos podéis ir comentando. Antes de nada, bueno, yo soy Teseo Ruiz, aquí tenemos a Johnny Gómez y queremos daros las gracias a esta plataforma, a esta iniciativa que hemos tenido desde Baby and Kids Argentina que nos hayan invitado a poderos dar esta charla para intentar salir un poco de la rutina que estamos teniendo estos días de estar en casa sin poder desarrollarnos a nivel creativo, a todos los niveles. Y en nuestro caso, además, la charla nos va a venir muy bien porque es un poco aprovechar el tiempo, que es ahora casi lo que más tenemos. Entonces, como os decía, tenemos aquí preparada bastante información. Independientemente de ello, quiero que nos conozcáis, estoy seguro que no todo el mundo nos conoce. Y en este caso en Argentina, a pesar de que tenemos muchísima gente desde Argentina con la que trabajamos con consultorías, que nos escuchan y demás, nosotros somos Vivir de la Fotografía, una empresa, en este caso especializada en el mundo fotográfico, donde gestionamos todas esas pautas que necesitamos al principio para empezar en este camino, este largo camino, camino de carrera de fondo, como solemos decir aquí, para conseguir poder vivir de nuestra pasión, que es la fotografía. Aunque muchas veces, muchos de estos motivos que estamos comentando se pueden adaptar perfectamente a cualquier otro trabajo a nivel artístico. Desde la plataforma que tenemos, desde nuestra web, viviodelafotografía.es, realizamos dos grandes movimientos, dos ramas muy grandes desde nuestro árbol. Una de ellas es la formación gratuita, mediante podcast, videopodcast por YouTube y desde la propia plataforma con información, donde semana tras semana os contamos todas las iniciativas, respuesta de incertidumbre. Muchas veces que tenemos no sabemos si esto puede funcionar, no sabemos por qué a lo mejor los clientes nos llaman, no sabemos cuáles son los primeros pasos o incluso a gente que lleváis mucho más tiempo y no sabéis todavía cómo terminar de sacar todo el partido a vuestros clientes, a vuestro trabajo, a todas las herramientas que nos puede ofrecer internet. Que ya no solo estamos de la forma tradicional, no solo nos tenemos que promocionar de forma tradicional, sino ya veis, desde un directo o desde cualquier otra plataforma online nos puede dar pie a hacer esto. Entonces, como decía, tenemos esta rama que serían los podcasts, que bueno, pues ya sabéis que podéis entrar en videofotografia.es o en cualquier plataforma de videopodcast como iVoox, iTunes, Spotify, bueno, hay un montón de posibilidades. Y la otra rama que tenemos es una rama de consultoría, donde nos adaptamos al cliente, a ese fotógrafo o esa fotógrafa que quiere, pues ya sea una cosa, esperes, unas respuestas rápidas, quiere hacer una estrategia de marketing, quiere desarrollarse durante tres, seis meses con nosotros y que le hagamos ese chequeo. Al final nosotros, como digo, muchas de parte que somos entrenadores y entrenamos al fotógrafo a conseguir esas metas a corto, medio y largo plazo, que estamos seguros que le va a funcionar y que, como digo, estamos muy orgullosos, de hecho, desde muchas partes de Argentina y de zonas colindantes de Chile y tal, tenemos bastantes contactos, bastantes oyentes y que, bueno, como digo, día tras día intentamos ayudar con eso. Con esa base, después de más de un año y medio trabajando como una empresa ya consolidada y con muchísimas escuchas y visitas, intentamos aportar nuestra experiencia. Por mi parte, por ejemplo, una experiencia más formativa, haber trabajado en muchísimos trabajos diferentes, desde fotografía, desde boda, ¿no?, que es un clásico, hasta producto, hasta evento, pasando por retrato, formación, stock, digamos que tenemos un montón de ramas y, por la parte de Johnny, bueno, ya por eso te dejo que hables un poco porque me gusta de aquí hablar. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene tu rama fotográfica. Pues yo mi rama fotográfica básicamente viene de retratos y eventos, que es lo que más he trabajado, pero en mis inicios con esto de querer vivir de la fotografía me di cuenta que el gran problema era la visibilidad, que tú puedes ser muy bueno o muy buena en lo tuyo, pero si nadie te conoce, pues de nada te sirve tu buen trabajo. Y entonces empecé a indagar un poco en todos los temas del marketing, que me daba muchísima pereza y cosas de la vida, termino apasionándome y ahora mismo, pues un poco como tú, doy muchísima formación y mis dos ramas son, pues esto, fotografía y marketing, en este caso orientado a la fotografía, que es lo interesante, ¿no?, de por lo que estamos dando esta charla. Y lo que queríamos hablar hoy es algo que no es muy técnico porque el problema que tiene el marketing es que, claro, cuando te enfrentas a él por primera vez, pues lo primero no sabes muchas veces ni lo que piensas que es ser, pues no sé, un vendehumos y ya está, o anunciarte y ya está. Y entonces está ese problema y luego el otro problema es de, es tan grande, hay tanto que hacer que te vuelves loco con partes técnicas, como hago esto, como hago lo otro, y entonces hemos querido preparar una charla en la que vamos a obviar un poco lo que es la parte técnica y vamos a ir un poco más a lo práctico. Entonces, esta charla hemos querido llamar, ¿cómo atraer a tus clientes? Porque básicamente de lo que vamos a hablar es del inbound marketing. Que no sé si os suena, la gente que estéis por aquí, nos podéis dejar en los comentarios si os suena este tipo de marketing. Y nada, si quieres podemos empezar un poquito en materia. Sí, podemos meternos ya un poco con ello. Y aquí empezaremos hablando de, pues esa, como digo, ciertas técnicas, cada uno aplica una técnica de marketing diferente, pero digamos que habría tres tipos de fotógrafos o fotógrafas. Claro, espera, una cosa que quiero puntualizar para la gente que nos escucha, a lo mejor algunos o algunas estáis en un punto en el que vivís ya plenamente de la fotografía y es vuestro trabajo a full time y otros a lo mejor estáis intentándolo o lo tenéis ahí como un extra que oye, que de vez en cuando pues me contrata alguien, un conocido o ya empieza a funcionar un poco el boca a boca. Esto de lo que vamos a hablar vale para todo el mundo. No hace falta ni que seas un fotógrafo que lleves mucho tiempo o una fotógrafa que estás empezando. Si lo podéis aplicar exactamente igual. Claro, realmente, como siempre decimos, parece que el que lleva, el que está trabajando de ello ya lo tiene todo solucionado, ya trabaja de ello, ya se puede despreocupar. Y al contrario de que adaptarse, de hecho después de este paso que tenemos de esta crisis actualmente con el tema del coronavirus, va a haber mucho revuelo, va a haber mucho movimiento y va a haber gente que se tiene que adaptar, que tiene que, más que adaptarse, mejorar lo que ya tenía, cubrir esas necesidades que antiguamente, bueno, podía pasar desapercibido, ¿no? Pues no, a lo mejor no tengo una web, o a lo mejor no tengo tal. Y ahora el que esté más preparado, la que esté más preparada, va a estar con más posibilidades en ese público que va a tardar en adaptarse, no significa que desaparece la fotografía, mucho menos, pero que va a tardar en adaptarse hasta que consigamos de nuevo volver a la estabilidad en todos los países. En nuestro caso hablamos desde España, pero es completamente está probable a nuestros hermanos de Argentina o de cualquier otro sitio. Exactamente. Entonces, siguiendo el hilo de lo que estabas comentando, queremos hacer como una especie de clasificación de los tipos de fotógrafos y fotógrafas que hay, así un poco a grandes rasgos. Entonces, por una parte tendríamos a la gente que se forma como fotógrafo, se forma en determinada técnica o intenta abarcar todo tipo de fotografía, da igual, pero lo único que hace es eso, formarse en lo que es técnica fotográfica. Y se queda esperando a ver si llegan los clientes. Y, obviamente, es la peor técnica o la peor posición que puedes adoptar. De hecho, el 80%, creo, fácilmente, viendo la formación, los alumnos que nos vienen a las clases y las charlas que hablamos tal, estoy seguro que un porcentaje muy alto, 80, 70, acaban de terminar una formación en una escuela. O ellos, por supuesto, viendo tutoriales, adaptándose y tal. Y sí, la técnica la tenemos, saben hacer buenas fotos o, bueno, se pueden defender en una especialidad, pero nadie les ha enseñado cómo se tienen que vender. Es como en el colegio, ¿no? Nadie te enseña ciertas cosas que luego cuando sales, pues a ver, ha venido muy bien que te las enseñaran y las aprendes a base de palos o de golpes o de llevarte un poco esa desilusión. Entonces, yo creo que el gran porcentaje al principio de gente que se quiere dedicar a la fotografía piensa, tengo que tener unas fotos bonitas. Y no, no tiene nada que ver. A día de hoy, vende más el que mejor sepa vender más que el que tenga las fotos más bonitas. Ponemos un ejemplo, ¿vale? Entonces, como digo, este punto que pasa la tontería, planteate si tú, la persona que nos estáis escuchando o viendo, pues en este caso, si soy de ese perfil, vale, ya lo tengo todo preparado, pero no me planteo más. Vale, vamos a hablar qué técnicas o qué podemos mejorar. A priori, ya tenemos establecido un punto. Y dentro de este punto también estaría la gente que, mientras se está formando o acaba de formarse, le empiezan a salir sus primeros trabajos que siempre son de gente de tu círculo. Ya sea de un círculo más directo, amigo, familiar o a través de este círculo, pues se lo comentan a alguien y entonces también es muy habitual que te vayan saliendo tus primeros trabajos y entonces, claro, te motivas muchísimo y dices, ¡buah! Esto empieza a tener forma y haces un trabajo, se te sale otro, te sale otro, te sale otro y llega un momento en que, ¡uy! No sale más. O sea, has agotado tu círculo y, claro, te quedas ahí como de, ¿y ahora qué hago? Porque, claro, lo que te has formado ha sido en la fotografía, pero no sabes qué hacer. Entonces, ese sería el primer grupo de gente. El segundo, si lo quieres... Sí, el segundo sería la gente que sí que se dedica de forma proactiva a conseguir a esos clientes, pero generalmente se dedica a la típica publicidad. En Facebook he puesto un anuncio que pone, oye, mira, hago books de fotografía a bebés por tanto precio, ¿no? Digamos que sí, tiene cierta iniciativa a la hora de poder crear ese anuncio, ¿no? De conectar con la gente, pero en este caso no está cumpliendo lo que estábamos buscando, ¿no? Que el siguiente realmente nos busque a nosotros, casi al revés. Nosotros estamos llegando casi puerta a puerta llamando, oiga, ¿les interesa esto, 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 vale? Digamos que es una forma de publicidad pues la que casi todo el mundo usa. Los que se plantean hacer una publicidad, una promoción, lo que sea, casi todo el público termina usando esta opción. Claro, lo más habitual de esta gente proactiva, lo que hacen, como bien has dicho, es poner publicidad en Facebook e Instagram principalmente, que además, como consejo, no utilicéis nunca el botoncito este de promocionar publicación, promocionar la última foto que has puesto y demás, porque aunque tanto Instagram como Facebook funcionen muy, muy bien a la hora de hacer publicidad, ese tipo de publicidad a través de este enlace es como está capada y entonces no tienes ningún control sobre el anuncio, no sabes apenas nada de lo que está pasando, ni a quién se lo está mostrando y, bueno, muchísimas cosas y, por tanto, terminas casi más tirando el dinero que otra cosa. Y luego está también la gente que hace publicidad de manera tradicional, ¿no? Que se puede ir a ciertos negocios, a dejar aquí a lo mejor unas octavillas, un cartel, una placa, un cartel. Claro, ciertas cosas así, pero también luego tendríamos a gente, claro, de momento estas dos cosas es gente que se gasta dinero en publicidad, en mayor o menor medida, pero se gasta publicidad. Luego tendríamos a la gente que no tiene, ¿no? Ese momento de que a lo mejor estás empezando o tienes otro trabajo, pero no puedes invertir en tu vida fotográfica y lo que haces es terminas subiendo historias diciendo, oye, que tengo la sesión de fotos a tanto precio y ves que nadie te contrata y al final coges y dices, venga, pues voy a hacer una oferta. Venga, este mes todos mis servicios fotográficos al 40% y ves que nadie te contrata o te contrata uno y dices, bueno, venga, voy a seguir con esto o al 50% y al final lo que estás haciendo es tirar tus precios porque cuanto más alargues una oferta, al final la gente en cuanto intentas cobrar lo normal dice, uuuh, qué caro, esto ni de broma. Entonces, como digo, tenemos esas ramas y luego nos faltaría, en este caso, pues por ejemplo, a los que les llegan los clientes, ¿no? Sería otra posibilidad. Pero a esta gente que le llegan los clientes no es de lo que vamos a hablar, sino que podríamos decir, por ejemplo, que a quien le llegan los clientes es alguien que por su buen hacer en el trabajo, en sus trabajos, pues termina funcionando con el boca a boca, de la manera tradicional, digámoslo así, ¿no? Pero incluso puede ser tradicional online, quiere decirse, que esto es la tontería, es el boca a boca de, ah, pues yo conozco un fotógrafo o una fotógrafa, mira, su página web es como ella se llama, como él se llama y tal, y se encuentra con más referencia. No penséis el boca a boca como algo más clásico, ¿no? Casi de a pie de calle o de amigos. No, verdad, es un boca a boca digital, inclusive. Sí, ¿no? Y os pongo un ejemplo, sois fotógrafos, por ejemplo, de bodegones, de comida, ¿no? Y le haces unas fotos a un restaurante, lo termina viendo otra persona, oye, ¿quién te ha hecho estas fotos? Y ya sea de manera online o de manera física, oye, pues mira, me las ha hecho tal o cual. Y esa sería la tercera rama de cómo conseguir los clientes, ¿vale? Pero no hay que obviar que hay más maneras de conseguir estos clientes. De momento hemos visto, resumiendo muy rápido, la gente que no hace nada, básicamente, ¿qué piensa? Bueno, que se alimenta de familiares, de amigos, familiares y demás. O que piensas que dices, mira, no me están contratando la gente porque yo, mi acción ha sido crearme un Instagram, subo mis fotos y no me contratan porque no tengo los seguidores suficientes, no me ven la suficiente gente. Y entonces vuelcas como todos tus esfuerzos en, no, no, yo voy a seguir aquí, Instagram, Instagram o bueno, cualquier red social, obviamente, a día de hoy es Instagram la que más lo peta. Y claro, y estás volcando todo ahí y ves que no llegan. Y entonces tú siempre piensas, no consigo clientes porque necesito llegar a más gente. Y vamos a ver que no es para nada eso. Entonces, habría que plantearse otra dinámica, ¿no? Hay que plantearse que realmente somos vendedores de servicios. Queda muy bonito lo de soy fotógrafo, soy fotógrafa, soy diseñador, soy editor. Muy bien, eso está muy bien. Pero para nosotros tenemos que ser vendedores, ¿no? De esos servicios. Al final tenemos que intentar vender lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros podemos proveer al cliente. Y es diferente a decir, yo soy fotógrafo y ya está. Tenemos que tener esa mentalidad de comercial. Claro. Porque obviamente somos fotógrafos. Pero ¿qué pasa? Querer vivir de la fotografía es crear un negocio. Y cuando tú creas un negocio, pensar en cualquier negocio que conozcáis. Normalmente un negocio no lo lleva una única persona y lo hace todo. Un negocio pues tiene, normalmente, a no ser que sea autónomo, pues distintas personas que van haciendo cada uno una rama. Y a nosotros nos toca, a no ser que entremos a trabajar en un negocio fotográfico, nos toca hacer todas esas ramas. Por tanto, una que nos toca y es fundamental es esta parte como de vendedor. Esta parte de conseguir cliente. Porque vendedor está como muy estigmatizado y vamos a hablar de por qué está estigmatizado y es lo más normal del mundo, pero nosotros lo que necesitamos es que nuestros servicios le lleguen a la gente que la gente nos contrate. Por tanto, estamos vendiendo algo. Claro. De hecho, pensar en la cantidad de gente que habréis dicho. Yo no sé cómo esta persona puede vivir de ello con el trabajo fotográfico que yo hago mucho mejor que esa persona. A nivel técnico, yo lo hago mucho mejor ya, pero esa persona será a lo mejor más profesional, estará en boca de todos, sabrá posicionarse, sabrá estar ahí. Y eso es un valor añadido. No solo es el fotógrafo el que sabe hacer una foto, sino el que se vende como fotógrafo. ¿Vale? Al final no deja de ser un negocio y hay que pensar eso, sobre todo porque no estamos acostumbrados a ser nuestros propios jefes, nuestros propios gestores, pues eso. No estamos acostumbrados a encargarnos de todo. Entonces hay que tener planteado eso y en cuenta durante todo el tiempo, sobre todo al inicio. El inicio es fundamental. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Sí. No, que yo quería explicar justo hilando con el punto que queríamos hablar ahora de por qué está mal visto esto de vendedor. Y es que entendemos vendedor como el antiguo vendedor de enciclopedias, el que te llama a la puerta a decirte, oye, que te vendo este aspirador robótico que te friega y te barre el suelo. Y claro, tú estás en tu casa, haciéndote la comida, leyendo un libro, jugando un videojuego, lo que sea, estás tan a gusto y te interrumpen para venderte una cosa que tú no quieres. ¿Sabes? Eso es por lo que viene todo este hate hacia los vendedores. Y es que estos son, para mi gusto, malos vendedores. Es como una técnica también muy antigua y que se ha destrozado la gente por hacer eso. Y es normal. Yo no quiero que nadie me moleste. Cuando yo quiera un robot aspirador, ya me preocuparé de buscarlo. Entonces, esto es lo que se llama, por lo menos aquí en España, se llama vendedor a puerta fría. Que vas a alguien que no te conoce de nada y, oye, te ofrezco mis servicios. Y pensarlo de otra manera, a que no vais por la calle y os crucéis a una persona y le decís, oye, soy fotógrafo, ¿necesitas que te haga fotos? Tengo una oferta ahora. ¿Te parecería absurdo? Pues entonces vamos a intentar evitar ser vendedores de estos pesados vendedores a puerta fría con nuestros servicios. Y con esto hablo tanto en estar machacando en poner historias en Instagram, en estar publicitando de mala manera en Instagram o en Facebook. De, oye, mi servicio, mira mi servicio. No sabes ni a quién le llega ni nada. Entonces, esto es vendedor a puerta fría que el término guay inglés de marketing, que siempre me mola ponerle nombres guays, es el vendedor o la técnica outbound, ¿vale? Y nosotros vamos a explicar la contraria. El inbound, que no tiene una traducción literal, pero lo que conseguimos con esto es que atraemos al público. Yo no voy a ser el que voy a ir aquí llamando a la puerta a decirle, oye, ¿quieres fotos? ¿Quieres fotos? Sino que gente que necesita fotos, por ciertas cosas que vamos a ver, ciertas técnicas, van a venir ellos a mí, ¿vale? Y no solo... Aquí, perdona que te... Para no seguir adelantando, yo sobre todo quiero lanzar un planteamiento y es, las personas que os hayáis lanzado algún tipo de promoción, muchas veces pensamos, claro, tenemos el agua al cuello, queremos vivir de esto, queremos ya empezar a cobrar, queremos ese esfuerzo. ¿Y qué hacemos? Como digo, nos lanzamos a buscar, a promocionar, a lanzar, pues eso, como estás diciendo tú, sin saber realmente si el público lo quiere o no lo quiere. Y es una pérdida de tiempo, pérdida de energía y de esperanzas, muchas veces, ¿no? Que es lo poquito que tenemos al final, nos lanzamos como locos a buscar. Entonces, como bien dices tú, muchas veces es esa necesidad o ese nerviosismo, el no ser comedido en ciertas ocasiones, el que hace que perdamos el tiempo y que nos lancemos con esto y luego digamos, no, es que de esto no se puede vivir. Y al contrario, haciendo las cosas bien, se puede vivir de la fotografía. Lo único que hay que saber cuáles son los pasos y muchas veces pensarlo. Como digo, no lo pensamos. A fulanito le está funcionando muy bien porque hace eso, ya, pero es que a lo mejor él puede hacer eso, pero es que está haciendo diez cosas más. O por otra situación, tú eres una persona completamente diferente y es por esto, por lo que ahora justo ya te dejo que continúes, deberíamos dedicarnos y plantearnos el otro sistema, la otra posibilidad que tenemos, ¿no? Que no es la puerta fría. Sí, porque muchas veces también nos comparamos o tenemos como referentes a gente que ya está muy arriba y normalmente a quien conoces suele ser un fotógrafo, una fotógrafa que más allá de su buen trabajo es ya, digamos que influencer y al principio no conoces, no quiero que se me malinterprete, pero no conoces a gente real, ¿no? No conoces a alguien que no está en la cresta de la ola de que conoce mucha gente en internet y tal y parece que lo único que se puede hacer para conseguir trabajo de fotógrafo, de fotógrafa, es hacer lo mismo que hacen ellos y claro, ellos están en un punto totalmente distinto al tuyo y por tanto no puedes intentar hacer lo mismo que hace esta persona. Obviamente, si a ti te siguen doscientas mil personas en Instagram y tú subes un servicio que estés ofreciendo, pues oye, tienes muchas más posibilidades de que alguien te termine contratando que si tienes quinientas personas, mil, dos mil, cinco mil, aunque tampoco hay que tener muchos seguidores para conseguir estos posibles clientes. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, la parte esta de cómo atraer clientes es muy sencilla, que por eso queríamos traeros esta técnica porque no se requiere de nada más que de crear contenido, ¿vale? Crear contenido muchas veces también lo asumimos como que son, porque es a los que más se les ha llamado así, a los youtubers, ¿no? Son los creadores de contenido y para nada. Un fotógrafo está creando contenido con sus imágenes. Alguien que hace podcast está creando contenido. Alguien que tiene un blog está creando contenido. No tenemos que entender un creador de contenido como alguien que es famoso, ¿vale? Para nada. Simplemente lo que vamos a conseguir de este público cualificado, que cuando me refiero a público cualificado es que de nada te sirve tener doscientas mil personas siguiéndote a tu cuenta de Instagram, si esas doscientas mil personas no son de tu país. Resulta que son fotógrafos como tú, que están en tu mismo sector o en otro sector. Es gente que lo único que le interesa es aprender técnica fotográfica. Y si tú no estás ofertando técnica fotográfica, ¿no? Tú no te dedicas a la formación de otros fotógrafos y otras fotógrafas. ¿De qué te sirve tener toda esa visibilidad? Por tanto, la otra parte buena que tiene el inbound marketing es que creando este contenido, que ahora explicaremos cómo hay que crearlo y demás, lo que estás atrayendo es a posibles clientes, que es mucho más fácil que te contrate a alguien que ya lo has segmentado tú de manera natural, que si vas aquí pues lanzando octavillas por la plaza de tu ciudad a ver si alguien que le cae la papeleta en la cara dice, ay, pues mira, qué bien. Yo que he necesitado un fotógrafo y me acaba de caer la publicidad de uno. Claro, en este caso además yo lo veo como si tuvieras un grupo de amigos. Tú imagínate que vas por la calle y vas diciendo a la gente, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Sin embargo, si tú eres una persona, entre comillas, reconocida, pero no famosa, sino reconocida porque saben cuál es tu trabajo. Anteriormente ya les has saludado, ya han sabido de ti, saben cómo trabajas, cómo funcionas, tal. Cuando tú te acercas y digas, ¿quieres ser mi amigo? Esa persona te va a decir, pues sí, porque tengo un buen feedback de ti, quiero trabajar contigo o quiero realizar ciertas cosas contigo. Pero claro, si lo hacemos en frío, el rechazo es mucho más sencillo que lo tengamos, como es lógico, y de esta forma a lo mejor nos puede llevar más tiempo llegar a conseguir ese público, ese target, porque como dices tú, podemos estar confundidos con el target. Muchísimos fotógrafos y fotógrafas suben en su porfolio o en su Instagram, lo que sea, el antes y el después, con los parámetros técnicos, aquí usaste esta potencia del flash, aquí he hecho esta ventana, pero es que a lo mejor la madre o el padre que te quiera contratar, por ejemplo, hacer fotografía de bebés, no quiere ver eso, quiere ver la calidez del momento, la sonrisa de los padres viendo la situación, el making of, las cosas graciosas, comentarios graciosos, situaciones graciosas que han ocurrido, más que cómo haces la foto, si tienes un flash bueno, si no, si tienes más potencia. Entonces, ahí está el problema. Muchas veces pensamos que quieren ver lo mismo que quieres ver tú y no tienes nada que ver tú. A lo mejor no eres público dentro de ese target, ¿no? No estás enfocado para eso. Entonces, seguimos y la cosa es, vale, hay que crear contenido, pero ¿qué contenido creo? Pues aquí tenemos cuatro ramas muy diferenciadas que la primera y la más obvia que se nos ocurre y que es la que hace todo el mundo, obviamente, que es crear fotografías, crear instantáneas. Entonces, tú con esas fotografías estás creando contenido, pero ¿qué pasa? Es un contenido que nos sirve para alguien, un cliente que esté en caliente, por así decirlo, que esté ya como que necesita un servicio y que está buscando a una persona que ofrezca algo que él necesita, pues vea tus fotografías y diga, oye, mira, me gusta mucho este estilo o me gusta lo que sea de ti o se adapta al precio que tiene, a lo que yo tengo para gastarme y entonces te contrata. Y esto, ¿no? Normalmente todo el mundo las fotografías las sube a redes sociales y principalmente Instagram, vale. Ese es un tipo de contenido. Luego, tendríamos el... Un ejemplo, perdona, Johnny, un ejemplo, por ejemplo, en este contenido que se me acaba de ocurrir y creo que también puede ser muy, muy, que aporte bastante información, muy importante. Ya no solo subir las fotos de la sesión, me pongo el ejemplo de una sesión con embarazadas, ¿vale? No es solo subir la fotografía de la embarazada, os pongo un ejemplo, pero lo que dice bien, Johnny, el crear pues un estilo o una forma. A lo mejor mi estilo es darle esa fuerza a la madre con la tripa y pues ese miedo que se le puede tener a las estrías, ¿no? En una fotografía, pintarlas de dorado, que quede como los típicos estos jarrones restaurados japoneses, ¿no? Darle una estética, contar un poco eso y eso puede atraer mucho más de cómo estoy pintando, cómo planteo la sesión, cómo da mucha más información que la propia fotografía. O al revés, imagínate, dices, pues mira, es que sí, quiero quitar las estrías y dejarlo todo como si fuera un modelo de una revista. Bueno, pues si lo queremos hacer así, hacemos un mini vídeo de, a lo mejor, de cómo se ha editado el antes y el después, la sorpresa de esa madre viéndolo o, bueno, como digo, tenemos un extra dentro de esa fotografía. Vale, he dicho algo de vídeo, pero realmente me estaría refiriendo a fotografía y que no solo se queda en la foto, ¿vale? Cuando hablamos de foto no es subir solamente la foto, sino es pensar qué fotografía está trayendo ese target, ese público le está fomentando a que digan, ostras, yo me quedo con esta persona porque fíjate qué detallista. Fíjate qué bueno que cada vez que hacen una sesión le ponen algo de picnic y comen algo mientras hace la sesión. O qué calentita estaba la localización para el bebé, ¿me entendéis? Al final es jugar un poco con esa fotografía que transmita eso. Ahora ya, perdona que te corte, pero creo que sería muy buena. Está genial porque también otro consejo es que no subáis fotografías a Instagram y ya está, ¿no? Subes la fotografía y dices, bueno, no sé qué texto poner y a tomar por saco. No, dependiendo de a qué público te dirijas tendrás que poner un tipo de texto que refuerce la fotografía que estás subiendo o que esté contando, como tú bien has dicho, la experiencia vivida a través de contratarte a ti y no a otro fotógrafo o a otro fotógrafo. Entonces, por una parte tendríamos este tipo de contenido que sin duda es el más sencillo, pero también es el que tiene más carencia. Porque claro, al final de cuentas este contenido, ¿dónde lo consumimos? En Instagram. Y en Instagram estamos compitiendo contra los amigos, los familiares, la gente que sigue por cotillear, ¿no? A las 100.000 personas que sigues en Instagram, esa persona en particular es toda tu competencia. Desde la foto de los pies en la playa de tu tío hasta tu amigo que acaba de subir una foto de ayer cuando estabais borrachos en un bar. Luego tendríamos el contenido que podíamos crear en vídeo, que principalmente esto se suele hacer en YouTube, ¿no? Alguna persona por ahí lo sube a Vimeo, pero el grueso siempre es en YouTube. Y esto tiene unas ventajas que es mucho más fácil conseguir gente que se quede contigo, básicamente, porque claro, una imagen, al final por mucho que quieras lo puedes acompañar con un pequeño texto. Pero un vídeo puedes hablar, ¿no? Se te ve a ti, tu manera de hablar, todo esto que al final de cuentas es tu personalidad y también es tu marca personal como fotógrafo, influye muchísimo en si alguien te termina contratando o no. Porque a lo mejor ante dos personas que tienen un estilo de fotografía que a mí me gustan de manera similar, pues resulta que luego veo un vídeo de ambos y digo, ahí va, es que me cae genial. Simplemente de su manera de hablar, conecta más conmigo, que es normal cuando a ti te presentas a dos personas que no conoces de nada, cada uno tiene su personalidad y una te va a traer más para amistad o lo que sea y otra a lo mejor pues va a ser más, no, una conexión más fría. Entonces esto es la potencia que tienen los vídeos. Pero aquí, aquí perdona, nos están diciendo también que existe la posibilidad de Instagram TV. Sí, también se puede quedar registrado en Instagram en TV, ¿vale? Lo único que a la hora de compartir el link fuera del propio Instagram a lo mejor se hace un poco más pesado, lo mismo que en YouTube que parece que es más fácil dejarlo para compartirlo y luego la suscripción. Tú tienes una persona conectada a ti y sabes que generalmente cualquier vídeo que suba te va a dar un aviso y vas a estar ahí. En Instagram o estás activa o has visto varias veces a la otra persona o si no, se te amontona el resto de personas que quieres ver y esa la terminas perdiendo de vista o te terminan perdiendo de vista como no seas constante, ¿vale? Esto como un pequeño paréntesis y luego, bueno, nos preguntan de forma rápida que si es bueno especializarse en algún tipo de estilo, de sector y en este caso sí, siempre hemos recomendado la especialización ya que esto hace que sí, que tengamos un nicho menor, una cantidad de gente a la que llegamos mucho menor, pero esa gente es mucho más, es más realista que destaques frente al resto de la competencia, que seas un referente, pero yo no digo a nivel famoso, ni mucho menos, sino que sea más fácil destacar porque sí, es menos gente, pero también es menos competencia y se te va a reconocer con un especialista, por lo cual lo puedes cobrar como tal. Aunque tú seas un generalista y quieras cobrar un precio que tú te mereces, muchas veces los generalistas es como si tú haces todo tipo de fotos. No eres Fulanito Pérez, que es el fotógrafo especializado en... Tal vez depende un poco cómo te ventas. Perdona que cierro paréntesis. También pensar, que viene genial, o sea, dejar las preguntas que queráis. Esto que has comentado de si es bueno especializarse en algo y es que esto del inbound marketing lo que hace, que lo he dicho al principio, es que vamos a segmentar el público, ¿no? Vamos a llegar a la gente que a nosotros nos interesa. ¿Qué sucede? Que si tú haces retrato de adolescente, retrato, por ejemplo, de actores, haces gastronomía, haces baby born, haces, no sé, todos los tipos de fotografía, tus clientes, es todo Dios, es todo el mundo. Entonces, por una parte puede parecer buena, pero obviamente tú ya has dicho esta parte que al final lo que tienes es más competencia y lo segundo, tú no puedes abarcar a llegar a todo el mundo. Por tanto, cuando tú te especializas en un tipo de fotografía, lo que haces es, oye, quitar toda la paja, toda la gente que no te interesa, ir a tu público ideal, que tú le tienes que conocer perfectamente y si terminas conociendo perfectamente ese público ideal, sabrás poner un precio adecuado, sabrás qué es lo que necesitan y por tanto ofertarlo, porque muchas veces nosotros los servicios, ya sea desde una sesión de fotografía a una de stock de fotografía de stock, lo que haces es de, bueno, pues yo por esto cobraría tal y creo que a la gente le interesará que le dé 12 fotos y que le dé 50 sin editar y no sé qué. Y es como, no, tú conoces a la gente que suele contratar eso, a lo mejor no le interesa para nada las 50 fotos sin editar o al revés, no le importa, le das todas sin editar y está contento. Entonces, como tú tienes que conocer a tu cliente, lo ideal es que vayas a un tipo de fotografía niche, que luego pueden contratarte para otras cosas y hacerla, obviamente, pero que todos tus esfuerzos vayan hacia este tipo de fotografía. Y seguimos, ¿no? Y aquí podemos unir, sí, sí, aquí podemos unir, por eso decíamos que era tan importante el e-book marketing, o sea, trabajar sabiendo cuál es el target al que vas, cuál es el público, trabajar ese contenido para ellos, para que esa persona cuando te busque o cuando quiera saber de ti, mejor dicho, ya sepa, ya sepa lo que haces, ya sabe cómo lo haces, sabe cómo hablas, cómo lo gestionas. Como digo, en mi caso, por ejemplo, como formador, yo no seré el mejor formador, pero la gente ya me conoce, sabe cómo trabajo y hay un formador para un estilo de fotógrafo. Habrá otro fotógrafo que quiera un formador más técnico, más práctico, más parlanchín, más callado. Bueno, pues ya sabes, incluso te ahorras tiempo, e-mails de personas que te quieren escribir, pues referencias y demás. Entonces, si tú esto nos adaptamos, ya tienes esa especialidad, conoces mejor a tu público, puedes crear el contenido adaptado a sus necesidades, ¿vale? Vamos a pasar, en este caso, al tema del podcast, para que no se nos vaya el tiempo, dime, dime. No, justo, iba a decir eso, que pasamos, porque si no se nos va el tiempo. Yo lo que quiero destacar aquí, que el mundo del podcast, sin duda, es la mejor opción a la hora de crear contenido. A día de hoy, el podcast es ideal, porque es un mundo que está en pañales todavía, o ya está un poco crecidito, pero no tienes la misma competencia para destacar, ¿no?, para destacar en YouTube, pensarlo. O sea, créate ahora un blog, o sea, perdón, un canal de YouTube de fotografía, del estilo que sea, intenta sacar cabeza por ahí. Es muy complicado. En cambio, ahora mismo, en el mundo del podcast, es muchísimo más fácil, simplemente por el volumen de gente que está haciendo lo mismo que tú. Pensar únicamente cuántos canales de YouTube conocéis y cuántos habrá. Miles, miles. En cambio, canal podcast, que se dediquen a hablar de la fotografía o del sector que sea, porque ahora vamos a hablar que el contenido no tiene por qué ser fotográfico, ¿el que crees? No, no, ni mucho menos, porque muchas veces pensaremos, ¿vale?, ¿y tengo que hacer un podcast de fotografía si hago recién nacidos? No, pues a lo mejor tienes que hacer un podcast de consejos para padres primerizos. Y tu target son los padres primerizos con los que, pues a lo mejor están un poco ahí que si no saben, que sí, que no. O bueno, como digo, pero vas contando una cosa de forma paralela a tu propia fotografía y así te van conociendo, van sabiendo cómo eres, si eres una persona cercana, si no. Y luego ya, por último, estaría el tipo de contenido en formato texto, que este es como el que siempre obviamos, porque además en el mundo de la fotografía es muy habitual que alguien se haga una página web o contrate a alguien para que le haga una página web y empiece con mucha fuerza y crea un blog y sube una entrada, a la semana siguiente sube otra entrada al blog, luego ya son dos semanas, luego ya la hace una vez al mes y luego la abandona. Entonces, claro, lo vemos, en nuestro sector lo único que vemos es que los blogs como que no funcionan. Y no, lo que no funciona es los fotógrafos que lo dejan abandonado o las fotógrafas que lo dejan abandonado. Entonces, no hay que desestimar nunca el contenido escrito, porque quizás es uno de los más fáciles de crear en formato vídeo. Requiere bastante más trabajo en formato podcast, un poquito menos, y en formato texto menos, porque si tú vas a hacer un vídeo en YouTube o un podcast, al final te escribes un guión y ese guión, terminar convirtiéndolo en una entrada de un blog, es muy sencillo. Y el contenido en formato texto es lo mejor para posicionar en Google y, obviamente, todo el mundo quiere estar arriba en las mejores posiciones de Google. Por tanto, subir fotos no te va a posicionar en Google, subir vídeos te va a posicionar en Google, pero en su rama de YouTube y algunos vídeos que ya te empiezan a aparecer desde hace tiempo cuando haces una búsqueda en Google, pero lo que más aparece, sin duda, es texto. Por tanto, no hay que desestimar el formato texto para crear este contenido. Correcto. Vale, contando entonces, en este caso, para seguir avanzando con ello, también contaríamos con qué, cómo debería ser ese contenido. No nos vale cualquier contenido, creo que estamos hablando. Deberíamos tener un contenido que fuera, primero, útil. No a nivel fotográfico, repetimos, no nos cansamos de decir eso. No significa que tienes que decir cómo haces las fotografías, sino que ese padre, esa madre que lo vea, el target que sea, digan, ah, pues me parece muy interesante, me parece útil, ¿vale? Tiene que ser actual, también, no es lo mismo hablar de, pues yo qué sé, de la fotografía de hace muchos años, a menos que sea de hace muchísimos años, que es algo de historia, ¿vale? O añadir algo de ese pueblo, de esa región, ¿vale? Y por último, tiene que ser relevante. Tiene que tener, pues algo que dé ese toque, que tenga interés. Si no, no tiene interés y para ti mismo dices, bueno, vaya rollo soltado, pues es que a lo mejor no necesitas ni hacerlo. No hace falta que todo tu contenido tenga que tener como estos tres patrones, pero mínimo, mínimo tiene que tener uno. Y repetimos. Ahora vamos a, yo creo que lo mejor es que pongamos un ejemplo y nos basemos todo en ese ejemplo, pero no penséis en, vale, tengo que hacer contenido, voy a hablar de la última cámara que ha salido. ¿A qué posible cliente le interesa si es mejor la Sony Alpha 9 o si es mejor la Canon que ha salido hace poco o la Nikon que salió hace seis meses? No le interesa. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que crear este contenido con estas tres pautas de útil, actual y relevante, orientado al tipo de cliente al que tú quieres llegar, ¿vale? Y luego, esto no se queda en, bueno, hago una intentona y ya está. Porque aquí sucede una cosa muy importante y es que tenéis que pensar que la gran mayoría de gente que entra a una página web por primera vez y seguramente por segunda y por tercera, nunca termina contratando nada de esa página web. Y me da igual si es un e-commerce, una tienda online, si es una página web de un diseñador gráfico o es de un fotógrafo. La gente no da, por así decirlo, de casualidad contigo y dice ¡Hala, cómo mola esta! Pues mira, qué casualidad que me venía genial. Que hoy estaba pensando en contratar a un fotógrafo y he dado con este y le contrato. No. Esto lo tenemos que ver como que nosotros al crear este contenido y que la gente vaya entrando, nos vaya conociendo, lo tenemos que ver como si en la realidad estamos conociendo a un amigo o incluso pues ligando, ¿no? Tú cuando te presentan a alguien que a lo mejor te puede atraer, no llegas ahí el primer día, te casas. No. Tú llegas, la conoces y dices ¡Ah, pues mira! ¡Qué chico, qué chica más maja! Me quedo ahí con su cara. A la semana siguiente te lo encuentras otra vez en una fiesta y dices ¡Ay, mira! Ahí está, pues sí, pues realmente me parece guapete o me parece interesante cómo habla, lo que dice y entonces te vas acercando a él o a ella y poco a poco vas como afianzando esa relación. Entonces nosotros creando este contenido de manera constante, porque no lo hemos puesto como una de las claves de cómo tiene que ser el contenido, porque no es una parte de esa, pero tienes que tener constancia. De nada sirve. Si no, al final puede ser muy interesante, voy a dar el ejemplo antes, para una persona, pero si no vuelves a verla en tres meses, pues esa persona no va a estar pendiente de ti, ni mucho menos, a menos que tengas que estés constantemente, bueno, constantemente no, que estés de forma periódica, pero bien llevada, digas, oye, gastando esa atención de esa persona. Entonces, cuidado con eso también, porque tendremos que decir, vale, pues yo ahora subí el primer post y el siguiente dentro de dos meses. No, no, es mejor incluso esperarse. No, no hay que tener prisa. A lo mejor tengo que crear un contenido durante seis meses, durante esta etapa en la que estamos ahora de crisis, que estamos muchos encerrados en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué hago? Adelantar trabajo. Tú ponte a hacer textos, fotos, bueno, lo que haga falta, todo adaptado a que cuando luego esto acabe, puedas decir, pues mira, esto, 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 y tengas un recorrido mucho más grande y te puedas adaptar al día a día sin pegarte el resbalón, ¿no? Sin poder caer. Y todo esto sirve para, una de las mejores cosas que podéis hacer, tanto para posicionar en Google como para destacar en algo, es la constancia. De nada sirve que tú crees un podcast y hagas dos, tres, diez, veinte podcasts que sean increíbles sobre el tema que sea, si luego paras. O si te crees que por subir dos podcasts o subir dos vídeos a YouTube o creas dos artículos en tu web, bueno, esto va a ser how high que te van a llegar miles y miles y miles de visitas y gente intentando, vamos, peleándose por contratarte. No. Esto es algo que va despacio. Además, tiene que ir despacio porque tienes que establecer ciertos contactos con esas personas. Ahora mismo estamos hablando con vosotros, nos estamos dando también a conocer y estoy seguro que habrá más de una persona que diga, ah, pues voy a ver a estos chicos en su página web o les voy a escribir un mensaje tal si nosotros, cuando vosotros tengáis una duda, os respondemos, dedicamos nuestro tiempo a responderos, pues decir, andá, joder, fíjate que bien tal y seguramente la persona que creíteis algo a nivel de vivir de vuestro proyecto fotográfico tal, ya os suene más nuestro nombre porque te has quedado con esa cosa positiva, ¿no? Nosotros no lo hacemos tampoco por el interés, en plan, sino es nuestra forma de trabajar y queremos que hay que cuidar a la persona como te gustaría que te cuidaran a ti. Como siempre hay que decir, entonces en este caso, como digo, si tengo cuidado con las interacciones, si las cuido, si soy de una forma constante respondiendo y estoy un poco atento, voy a mejorar esa calidad respecto al cliente. Esas sinergias van a punterar mucho mejor. Claro, y es muy importante, como bien has dicho, la interacción. Porque, ¿qué pasa? Si ahora, por ejemplo, estáis viendo esta charla que estamos dando y os interesa lo que os parece chulo nuestro contenido, lo que os estamos diciendo y tal, y luego es eso, no es escribir, y lo que recibís a cambio es el silencio absoluto, vais a decir, joder, pues esto, no como que pierdes ahí un poquito ya de, ay, mira qué majo, qué majera esa chica, ese chico. Luego dices, joder, qué creído es. Y no, como que ya te empiezas a olvidar por poner el simil este. Además esto, pensar que os va a facilitar, os va a ayudar respecto a una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el gasto en publicidad. Esto hace que la gente hable bien de vosotros. Cuando hemos dicho antes de hablar online o no online, o sea, en cualquier momento vosotros podéis hablar, pues mira, conocí a esta persona, fíjate esto lo que hace, qué bien, qué tal, porque es mucho más fácil en este caso conectar con otra gente, transmitir, entonces yo me voy a ahorrar un dinero en publicidad. Va a ser mejor que esa constancia durante los tres, cuatro, cinco primeros meses, que luego puedo entender que puedes bajar, todos tenemos altibajos, no podemos estar aquí arriba constantemente, pero eso hace que no tengamos que gastar en publicidad. Como digo, no hace mucho tiempo que no gasto en publicidad, a nivel personal, a nivel de trabajo personal. ¿Por qué? Pues porque no es necesario, porque ya se retroalimenta ello, sé que siempre, pues a lo mejor hay alguien que ya deja de trabajar conmigo, pero los nuevos clientes se afianzan, entonces esto hace que funcione mucho mejor. Claro, pensar que cuando tú pagas publicidad, sí, obviamente te llega, dependiendo de lo que gastes y el tiempo que quieras crear esta campaña de publicidad, te llega un volumen de gente gigante, pero en cuanto se te acabe este dinero que tengas ahí ahorrado o separado para publicidad, la gente deja de llegar. En cambio, con el inbound marketing, creando contenido, tú vas como una hormiguita, poquito a poquito, poquito a poquito, pero si paras, la máquina no se para. Tú te puedes tirar un mes que dices, pues mira, me doy un mes de vacaciones y paso de crear nada, quiero desconectar totalmente, eso va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque te has posicionado en Google, te has posicionado pues en las distintas plataformas de podcast o te has posicionado en la red social que sea, principalmente en páginas web, porque ¿qué sucede? En las redes sociales hay una idiosincrasia bastante importante en la que si tú desapareces una semana o dos, lo mismo en la curva que tenías de ir creciendo para arriba vuelve a cuando empezaste casi hace dos años con tu cuenta de Instagram, ¿vale? Pero tener esto en cuenta, que esto es súper importante, que penséis que esto es poquito a poquito, no te gastas dinero, obviamente gastas tu tiempo, pero si tú no tienes posibilidades económicas para gastar en publicidad, lo mejor que puedes hacer, sin duda, es crear contenido, ya que gastas tu tiempo, pero no tu dinero. Y es algo para eso. Y que lo puedes programar, mucha gente piensa, yo es que este sistema me hace que esté constantemente trabajando, primero suena así un poco raro, ¿no? No, no, sí que tienes posibilidades, lo puedes programar, lo que haces es crear ese contenido, lo dejas almacenado o cuando tengas un tiempo más libre puedes ir adelantando, o sea, es una forma de ponerte entre comillas las vacaciones cuando tú quieras, es decir, si tú trabajas el doble, porque vas a tener el doble de tiempo cuando lances eso y te puedes despreocupar para lo que sea. Entonces también es una forma que ya hablaremos, sería muy interesante hablar de esto con todos vosotros si queréis escucharnos y hablar un poco sobre ello, de las posibilidades de ser tu propio jefe que muchas veces lo queremos ser pero no sabemos qué tiene de bueno, qué tiene de mal y cómo gestionar todo eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas pautas porque estamos ya a menos cuarto, nos quedan 15 minutos, nos avisan por aquí, Flor, muchísimas gracias por avisarnos, nos quedan unos 15 minutos pero vamos a cortar el directo un poquito antes, 10 últimos minutos, 5 minutos de cierre y 5 de dejamos de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a poner el ejemplo para que todavía esto lo veáis mucho más claro, imaginaros que vosotros o vosotras os queréis dedicar o os dedicáis a día de hoy a la fotografía New World, es decir, ¿no? Pues a los, desde que nace el más pequeño, ¿no? Hasta que, pues ya va siendo un poquito más grande pero al final de cuentas fotografía New World, ¿qué podéis hacer? Por ejemplo, aquí no tenéis que hablar de qué cámara es la mejor ni qué técnica hay que utilizar ni nada, aquí fijaros el quiebro de cabeza que te pasa al principio cuando entiendes esto lo mismo tienes que hablar de lactancia. Tienes que estar hablando, por ejemplo, de carritos para bebé. O sea, tú lo que tienes que hacer con esto es crear contenido que le interese a madres y padres que vayan a tener un hijo porque ¿qué sucede? Una madre y un padre que vaya a tener un hijo no le importa una mierda hablando mal qué cámara es la mejor ni cómo conseguir mejores fotos ni cómo conseguir un desenfoque, un HDR o cosas así. pero en cambio si le interesa saber cuánto tiempo va a estar dando el pecho a su hijo, cuánto tiempo por ejemplo tiene que esperar hasta poder sacar habitualmente al niño de casa, necesita saber muchas de esas cosas. Entonces, el contenido tiene que ir enfocado a eso en particular y ¿qué pasa? Dirás, uy, pero si yo no le hablo de fotografía ¿por qué me va a contratar a mí? Pues una de las claves sin duda es que tú en estos artículos, canal de YouTube, lo que sea, lo adornes con fotografías porque ¿qué? ¿qué pasa? Tú estás hablando por ejemplo de cosas sobre el embarazo. Pues tú haces, tú pones tus fotos que hayas hecho a parejas o a mujeres embarazadas y aparte de estar dándole lo que hablábamos antes, un contenido relevante, un contenido útil, está diciendo uy, ¿y estas fotos? Y dice, ah, claro, es que este que está escribiendo esto es fotógrafo o esta que me está escribiendo este artículo o que me está contando esto es fotógrafa. Y entonces, esa persona al final va a llegar muchas veces a tu página web porque tiene varios artículos o tienes todos tus artículos relacionados con lo que más le importa en ese momento. Que en ese momento lo que más le importa es saber sobre el embarazo, y sobre cómo cuidar, cómo educar a su bebé. Y entonces, el día que a lo mejor ni siquiera se planteaba nunca conseguir, o sea, hacerse una sesión de embarazo o una sesión de New Ball, pero después de que tú las estás resolviendo, por decirlo de alguna manera, todas esas dudas que tenía sobre el embarazo, ha visto tu trabajo, pues no te preocupes que si en algún momento considera que quiere hacerse una sesión de fotos, va a ir a ti. No se va a ir a, ah, pues mira, ahora que veo este que me ha servido de tan ayuda, no sé qué, voy a buscar a otra persona, no sé por qué, pero voy a buscar a otra. No van a perder tiempo, al final son facilidades, nadie va a perder tiempo en buscar a otros fotógrafos, siempre y cuando ya tenga la referencia tú funcionas. Es que ya solo con que seas una persona como digo, neutra, o sea, que funciones, que veas que tal, no tienes que ser el mejor tampoco, repetimos con eso, pero nos encabezanamos es que tenemos que ser el mejor en técnica, el mejor acabado, no, no, para empezar y para poder vivir de ello no es necesario, a ver, desde aquí lanzamos la idea de que hay que intentar mejorar siempre y tener un producto fuerte y sobre todo ser profesional, pero no es necesario a priori ser lo mejor de lo mejor, vale, vale, pues os dejamos dos minutitos una puntualización y es que todo lo que queréis de contenido, por favor, tener una web porque cuando alguien está leyendo, viendo, escuchándote en tu propia web es muy fácil poner links a tus servicios, entonces van a descubrirte mucho antes que si solo estás en redes sociales. Muy bien, en este caso, como digo, para que no se nos echen mucho más el tiempo, os dejamos dos, tres minutitos para preguntas, mientras que vamos terminando, recordaros únicamente y bueno, y sobre todo a nosotros, dar las gracias a Flor, que ha sido nuestro contacto para poder estar en este perfil, ¿vale?, de Baby and Kids Argentina, gracias por escucharnos, gracias por dedicaros este tiempo, si tenéis alguna duda, alguna pauta, algo durante estos días que sabemos que son complicados, nosotros estamos dando cualquier respuesta a vuestras necesidades vía e-mail desde vivirledafotografía.es o igual, si tenéis alguna duda, queréis aprovechar vuestro tiempo, también estamos en cualquier plataforma de podcast o en vidiodelafotografía.es también, para que podáis escucharnos o incluso en YouTube, si nos queréis ver las caras, también estamos por allí, igual, la idea en este caso es que este tiempo lo podamos aprovechar, tampoco hay que agobiarse con que hay que aprovechar todo el tiempo posible, no, estamos diciendo que seamos prácticos, tengamos un ratito para aprovechar y otro ratito para desconectar, hay algunos y algunas que preferís, la fotografía la tenéis como una desconexión a nivel de trabajo, a nivel fotográfico, oye, estupendo, también lo podemos aprovechar, pero en este caso es intentar crear esa rutina que nos haga mantenernos estables, contentos y, como digo, ir luchando un poco con esta situación que estamos seguros que va a salir, pero que seguramente cuando termine y podamos salir a la calle estén las cosas un poquito complicadas y vamos a intentar adaptarnos todo lo posible. Creo que un poquito más, nos despedimos, yo creo que hasta aquí, no habéis dejado muchas más preguntas, vamos a intentar dejar este directo subido para que podáis revisarlo, chequearlo a vuestro gusto y creo que poco más. Muchísimas gracias, me despido, mi nombre es Teseo Ruiz, por ahí tenemos a Jordi Gómez y nos vemos en vividorafotografia.es Muchísimas gracias a todos, un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!